Exhortamos a todos los ciudadanos de Estados Unidos mayores de 18 años a registrarse y votar este 3 de noviembre. Para votar en estas elecciones, deben registrarse a más tardar el lunes 5 de octubre. Haz que tu voz se escuche, cada voto cuenta. Estudia las propuestas. Infórmate. Y vota. Este 3 de noviembre. Nuestro voto, nuestra voz, nuestro futuro. ¡Gracias!